¡Hey! Muy buenas a todos, espero que estén de lo mejor en el día de hoy, estamos con un video más para el canal y bueno chicos, en el día de hoy vamos a ver mi tier list de clase D en Asphalt 9 y bueno, en este vídeo vamos a checar qué tan bueno o qué tan malos serían los autos según yo o sea, esto es más mi opinión, así que bueno, ya si ustedes tienen otra opinión bueno, la pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios y bueno, ahora sí, ya sin nada más que decir, comencemos con el vídeo y obviamente tenemos que empezar con el Mitsubishi Lancer Evolution que bueno, este es el God Lancer, el auto más increíble que puede haber aquí en Asphalt 9 y lamentablemente el auto, bueno, tiene su vinilo, pero el cual no he podido conseguir no he podido conseguir el vinilo oficial, o sea, esto realmente se hizo canon y no lo he podido conseguir Gaylo, ¿por qué no lo regalaste? bueno, sí lo regaló, pero solamente a las personas que empezaron a jugar Asphalt 9 hace poco así que bueno, si apenas estás empezando a jugar Asphalt 9 es muy probable que tú sí pudiste conseguir este vinilo pero viendo sus estadísticas, 270, de velocidad máxima, aceleración 55, manejo de 53 y una eficiencia de 68 estadísticas, ok, están bastante bien la verdad pero aquí ya en cuestión de la personalización tiene una paleta de colores bastante limitada pero a segunda estrella consigues la paleta personalizable y bueno, el auto, les digo, cuenta con su vinilo, que eso está bastante bien el auto cuenta con piezas de carrocería extra que no he podido conseguir todas no sé por qué no he podido conseguir todas pero por lo menos tengo las piezas que se ven muy God en este Lancer también te permite pintar los rines y las pinzas de freno también tiene los neumáticos personalizables y los cristales también se pueden pintar eso no en cualquier auto de Asphalt 9 se puede hacer pero así que el Dios Lancer God gana en la personalización y vean ese diseño, uff, se ve brutal ese auto así que yo lo pondría aquí obviamente tiene que estar aquí en God obviamente no puede ser menos tiene que estar aquí en God el siguiente auto en la lista sería este BMW Z4 LSI E89 que la verdad para mí no es un auto tan destacable solamente lo he utilizado unas dos o tres veces creo en el modo historia en eventos creo que en uno que otro evento si ha llegado a pedir este auto y en el multijugador la verdad nunca he jugado en multijugador bueno yo que recuerde sabes porque la verdad este auto creo que hasta son contadas las veces que lo he utilizado pero bueno velocidad máxima 266 aceleración de 68 nada destacable manejo de 47 un manejo un poquito difícil y una eficiencia de nitro de 57 que nada que mencionar aquí al respecto pero bueno en personalización paleta de colores oficiales si es una paleta de colores bastante amplia la verdad y yo creo que el color que más le queda sería el rojito la verdad creo que es el color en el cual es más conocido este auto a segunda estrella consigues la paleta personalizable el auto solamente cuenta con piezas de fibra de carbono también no pienses que va a tener aquí piezas de carrocería extra pero nada tan destacable el auto también te permite pintar los rines y las pinzas de freno que bueno eso también está bastante bien pero creo que la mayoría de autos de Asphalt 9 permite hacer eso pero también este auto es descapotable así que la animación vean esa animación wey creo que las animaciones que tiene Asphalt 9 con respecto a este tipo de autos es bastante buena la verdad así que yo este lo dejaría en un me sabes o sea nada tan destacable pero tampoco no es horrible este auto la verdad o sea no es de que digas no este es horrible no me gusta no o sea sería un me para mí y pasemos con uno de mis autos favoritos en la vida real que sería este Chevrolet Camaro LT que bueno en la vida real se ve muy bien este auto pero aquí en Asphalt 9 velocidad máxima eso sí tengo que decirlo una velocidad máxima bastante buena porque con nitro puede llegar a 292 algo así más o menos o sea tiene una muy buena velocidad aceleración eso sí es bastante mala o sea 64 de aceleración ese no es nada bueno manejo 48 no es tan pesado pero sí hay que saber controlarlo un poquito y una eficiencia de nitro de 63 que la eficiencia de nitro eso sí es bastante destacable les digo el diseño para mí en la vida real este auto es uno de mis favoritos pero hablando de la personalización en paleta de colores oficiales nada destacable solamente está limitado a 5 colores pero según la estrella consigues la paleta personalizable que eso está bastante bien el auto también cuenta con pisas de fibra de carbono que bueno eso tampoco no es tan destacable porque solamente es eso el auto también te permite pintar los reines y las pinzas de freno pero eso la mayoría de los autos en Asphalt 9 lo permiten hacer así que este Chevrolet Camaro si fuera en la vida real yo lo dejaría aquí pero como es en Asphalt 9 es pasable ¿sabes? para mí sería pasable no es tan bueno pero ok sabes en Asphalt 9 pero en la vida real yo si lo pondría aquí en God el Nissan Leaf Nismo RC que este auto se considera uno de los autos con peor velocidad máxima en Asphalt 9 repito en Asphalt 9 que bueno vean eso velocidad máxima 244 aceleración de 78 aceleración nada destacable que por pocos puntos puede llegar a los 80 pero no llega un manejo de 59 que el manejo ese sí es un manejo un poquito ligerito y una eficiencia de nitro de 65 que la eficiencia de nitro es bastante buena y en personalización es bastante limitado pero muy limitado a más no poder porque solamente es un color es lo único que hay en personalización no puedes hacer nada más o sea solamente es eso ni paleta de colores personalizable piezas de fibra de carbono pintar los rines las piezas de freno nada te permite hacer este auto así que nada tan destacable por aquí así que yo aquí yo lo pondría no horrible la verdad para mí no sería horrible pero yo lo pondría aquí en un me sabes o sea no me interesa tanto pero tampoco no es tan malo sabes o sea no llega a ese nivel de ser horrible y pasemos con el Nissan 370 Z Nismo que bueno este auto en velocidad máxima 268 con nitro creo que llega más o menos a 280 casi aceleración de 66 nada destacable de momento pero el manejo 81 ese manejo si es bastante bueno y una eficiencia de nitro de 67.07 que igual es bastante buena en personalización solamente te permite hacer esto una paleta de colores muy pero muy limitada a cuatro colores que yo creo que se ve muy bien en este color blanco creo que le queda bastante bien pero es lo único que te permite hacer este auto así que nada tan destacable pero aquí está este Nissan 370 Z que yo creo que a muchos les gusta muchísimo este modelo así que yo aquí yo lo pondría en un me ¿sabes? para mí porque no añade algo nuevo al juego ¿sabes? no añade piezas de carrocería personalización o sea nada aquí tampoco no lo utilizo mucho en multijugador porque tampoco no es mi no es mi fuerte pero yo lo dejaría en un me ¿sabes? ahí yo lo dejaría el siguiente sería este KTM Xbox GTX que bueno este auto ni siquiera lo tengo desbloqueado en su momento creo que fue un auto de pase de leyenda así que bueno velocidad máxima 231 una de las peores o la peor velocidad máxima en Asphalt 9 aceleración de 64 que bueno aquí ya están viendo igual las estadísticas al máximo velocidad máxima 247.5 aceleración de 83 que la aceleración esa sí es bastante buena pero le quita un poco de puntos por la velocidad máxima tan baja que tiene un manejo de 64 nada tan destacable a lo mejor un poquito con este auto y una eficiencia de nitro de 66 que ok está pasable pero en personalización no puedo verlo de momento porque ni siquiera tengo el auto desbloqueado porque fue un auto de pase de leyenda y si tú compras el pase de leyenda por este auto creo que no valió mucho la pena ¿sabes? si lo compras específicamente para este auto creo que no valió la pena pero si lo compras es por las recompensas que ofrece el pase de leyenda creo que sí fue una buena compra pero el auto en sí no vale la pena así que el auto yo lo dejaría en horrible porque estadísticas bastante malas en cuestión de velocidad máxima la aceleración le quita muchísimos puntos porque ¿de qué te sirve tener una aceleración muy buena cuando tienes una velocidad máxima muy mala? así que la verdad no me gusta este auto yo lo dejaría ahí en horrible en personalización la verdad les digo no lo tengo así que no podemos saber eso de momento pero yo creo que varios de ustedes sí lo han de tener así que ustedes ya sabrán en donde posicionarían este auto el siguiente sería este volkswagen xl sport concept que bueno este auto velocidad máxima 291 aceleración de 60 manejo de 62 y eficiencia de nitro de 61 puro 60 casi que en velocidad máxima ok tiene una muy buena velocidad máxima la aceleración esa sí es su apartado horrible manejo el auto no es tan pesado pero sí hay que saber manejarlo un poquito sabes controlarlo y la eficiencia de nitro está bastante bien ok está aceptable y en personalización paleta de colores oficiales solamente un color así que eso está muy limitado pero lo bueno que tenemos la paleta personalizable a segunda estrella también cuenta con las pistas de fibra de carbono que bueno eso tampoco no es novedad y también el auto te permite pintar los rines y las pinzas de freno como cualquier otro auto aquí en Asphalt 9 así que el auto yo lo pondría en un me sabes ahí lo pondré otra vez no es un auto horrible la verdad pero yo lo dejaría en un me no es pasable para mí en lo personal no es un auto que tampoco llegue a utilizar bastante así que yo lo dejaría ahí el siguiente viene siendo este DS automóviles DS Etense que este auto sí es bastante bueno a pesar de su velocidad máxima no tan alta es bastante bueno velocidad máxima 270 aceleración de 76 manejo de 81 y eficiencia de nitro de 72 este auto se considera uno de los autos técnicos principales en Asphalt 9 de clase de velocidad máxima así es bastante baja aceleración no está tan mal pero ok está ahí está casi llegando a los 80 el manejo ese sí es bastante bueno porque el auto va muy bien por las curvas y la eficiencia de nitro cuando tú utilizas el shortwave no se acaba rápido así que eso le da bastantes puntos pero en personalización en paleta de color oficiales solamente está limitado a un color pero a segunda estrella paleta de colores personalizable el auto cuenta con las pinzas de fibra de carbono que les digo no es novedad y también permite pintar los rines y las pinzas de freno como la mayoría de autos aquí en Asphalt 9 así que el auto yo lo dejaría en muy bueno por ser de clase D o sea es un auto de clase D que si es bastante bueno es bastante competitivo en el multijugador en eventos especiales creo que no lo han llegado a pedir desde hace mucho tiempo pero en el modo historia si lo necesitas porque si vas a avanzar bastante rápido con este auto y también creo que el auto te lo regalan literal en el modo historia pero en el multijugador en serie clásica en serie de rebufo en serie ghost te va a funcionar muy bien este auto y el siguiente es este Dodge Challenger 392 Genmi Scat Pack que bueno este auto velocidad máxima 299 ¿por qué no le pusieron ya literalmente los 300 kilómetros? ¿por qué? ¿por qué? aceleración de 72 un manejo de 43 que es un manejo bastante pesado y una eficiencia de nitro de 62 que bueno el auto velocidad máxima es muy bueno la verdad que puede llegar a casi a los 310 312 casi aproximadamente si no me equivoco la aceleración ese sí es un apartado muy malo el manejo igual es un manejo muy malo este es un auto que necesita sí o sí estar en mapas de velocidad máxima o en series de rebufo que ahí es donde va a relucir muy bien este auto y vean este diseño y también con el vinilo que nos regalaron en los 15 años de la serie de Asphalt que este vinilo literalmente lo regalaron que se ve muy bien ese vinilo la verdad y en personalización tiene una paleta de colores bastante amplia que eso le da bastantes puntos pero también la segunda estrella paleta de colores personalizable el auto cuenta con su vinilo que ese es un vinilo muy bonito la verdad el auto cuenta con las piezas en fibra de carbono como en la mayoría de autos y también te permite pintar los rines y las pinzas de freno que les digo eso no es novedad así que este auto yo lo dejaría aquí en pasable o sea no es tan bueno como el DS-Tense pero no es tan meh como los autos de abajo o horrible o sea no y el siguiente auto sería este Renault decir que este auto tú lo puedes conseguir en el showroom pero bueno ahorita no estamos hablando de eso hablemos de sus estadísticas que bueno yo no lo tengo a Max creo que solamente lo tengo mejorado hacia segunda estrella casi más o menos tercera estrella a las puertas de la tercera estrella pero nada tan destacable velocidad máxima 284 aceleración de 59 manejo de 56 y eficiencia del nitro de 60 nada tan destacable por mencionar aquí y en personalización bueno paleta de colores limitada literalmente limitada a un solo color pero cuentas con la paleta personalizable a segunda estrella que esa está bastante bien el auto cuenta con las piezas de fibra de carbono que eso no es ninguna novedad y también te permite pintar los rines y las pinzas de freno pero yo no las tengo disponibles porque literalmente este auto creo que lo he metido a multijugador unas 5 veces creo más o menos o menos literal o sea no lo he utilizado muchísimo en el multijugador así que este auto yo lo dejaría en un me sabes o sea no es pasable pero tampoco no es horrible así que yo lo dejaría en un me este auto la verdad este auto así es bastante complicado hablar de este auto el y tal design da vinci que este auto no sé qué mencionar sobre este auto o sea velocidad máxima 251 aceleración 68 manejo 45 y eficiencia de nitro de 35 o sea nada tan destacable aquí bueno también el auto yo lo tengo a segunda estrella así que tampoco no va a ser tan destacable o sea aquí no hay que mencionar mucho pero la aceleración ese sí aparenta que sí va a ser muy buena tal vez llegue a unos 80 de aceleración casi aproximadamente pero hablemos de la personalización que bueno en paleta de colores sí es bastante amplia pero a segunda estrella tienes la paleta personalizable que eso está bastante bien también cuenta con las piezas de fibra de carbono y también puedes pintar los rines y las piezas de freno que no hay novedad aquí con este auto así que este auto yo lo dejaría en otro me o sea no es tan destacable como para meterle en pasable o en bueno o tampoco no es tan horrible ¿sabes? o sea sería un me este auto este auto el BMW i8 Raster ¿qué decir de este auto? uno que se pudo conseguir en el sindicato del Bugatti LVN si no me equivoco bueno velocidad máxima 277 aceleración de 78 manejo de 77 y eficiencia de nitro de 66 un auto que literalmente es un auto técnico pero también este auto cuenta con la mecánica de nitro azul así que eso le da bastantes puntos a este auto pero en personalización paleta de colores bastante limitada pero también cuentas con la paleta personalizable a segunda estrella también el auto cuenta con las piezas de fibra de carbono que eso no es ninguna novedad también te permite pintar los rines y las piezas de freno pero también este auto es descapotable vean esa animación es increíble las animaciones que están aquí en Asphalt 9 con este tipo de autos así que este BMW la verdad para mí si es uno muy bueno o sea este auto yo lo he utilizado muchísimas veces en el multijugador o sea para mí también se me hace un auto bastante bonito y yo lo dejaría ahí en un auto muy bueno o sea no llega a ser God pero ok no está tan no está tan lejos sabes o sea un pasito más y ya estabas en ese God pero como que siento que le hace falta algo sabes un poquito más de velocidad máxima o posiblemente un vinilo referente al sindicato creo que no estaría mal un vinilo sabes estaría chingón el siguiente auto el Peugeot SR1 que este auto literalmente no lo tengo creo que este auto se consiguió en una casa no no me acuerdo cómo se consiguió este auto déjenla aquí abajo en la caja de comentarios pero este auto nada tan destacable o sea vean es eficiencia de nitro 0.8 de eficiencia de nitro vean eso es horrible pero velocidad máxima puede que llegue a unos 300 aceleración no creo que llegue ni a los 70 más o menos o posiblemente a los 75 posiblemente no sé y el diseño de ese auto la verdad para mí se me hace un auto horrible o sea no me gusta su diseño pero les digo o sea este auto tampoco no lo he utilizado mucho en el multijugador o sea no no he probado mucho este auto como para calificarlo muy bien así que yo este auto lo dejaría en otro en un auto horrible solamente por el diseño nada más ya en cuestión de personalización en cuestión de estadísticas no sé mucho porque no lo tengo pero el diseño para mí se me hace un auto horrible este auto el Porsche 718 Taycan que este auto si es uno muy bueno velocidad máxima 294 con una aceleración de 69 manejo de 61 y eficiencia de nitro de 59 este auto la verdad se me hace uno de los más increíbles que puede haber en clase B y también cuenta con las piezas de carrocería extra como ya pueden ver que creo que yo no tengo todas disponibles de momento porque no las he desbloqueado pero en paleta de colores oficiales es bastante amplia la paleta de colores que ofrece este auto pero también cuenta con la paleta personalizable a segunda estrella el auto cuenta con sus piezas de carrocería extra que bueno no añade mucho sabes o sea no hay unas piezas que digas wow este es increíble pero por lo menos el auto no se ve tan mal el auto te permite pintar los rines y las piezas de freno también te permite personalizar los neumáticos y también el cristal que bueno este apartado no todos los autos en asfalde te lo permiten hacer así que este auto yo lo dejaría en no a lo mejor es que está entre estos dos o sea si es un auto pasable pero también se puede considerar un auto bueno yo creo que sí porque las piezas de carrocería extra si le dan un plus sabes o sea solamente por tener piezas de carrocería extra le da ese plus que posiblemente podría tener uno de esos dos sabes el Camaro o el Challenger si estos dos tuvieran piezas de carrocería yo creo que estarían aquí en este apartado de bueno o de muy bueno más bien el Infinity Project Black S este auto si no me equivoco se pudo conseguir en una casa de coches pero bueno velocidad máxima 264 aceleración de 69 manejo de 55 y eficiencia de nitro de 53 que nada tan destacable aquí y este auto también lo puedes conseguir en el showroom si no me equivoco pero bueno personalización paleta de colores muy pero muy limitada pero bueno tienes la segunda estrella para cambiarle el color a tu gusto si es que eso lo prefieres también el auto cuenta con las pinzas de fibra de carbono también te permite pintar los rines y las pinzas de freno que bueno eso no sigue siendo nada novedoso así que yo aquí lo dejaría en otro me se quedaría ahí en un me porque no añade nada nuevo no es tan destacable en cuestión de estadísticas o en personalización no es nada que digas wow y pasemos con el lotus elice sprint que bueno este auto si es bastante bueno a pesar de su velocidad máxima de 270 pero aceleración de 82 vean esa aceleración manejo de 83 que uff ese manejo es increíble y la eficiencia de nitro de 72 que bueno este auto va muy bien en mapas técnicos pero en cuestión de personalización bueno paleta de colores bastante amplia la verdad pero segunda estrella tienes la paleta personalizable que eso está muy bien en la auto cuenta con las pinzas de fibra de carbono también te permite pintar los rines y las pinzas de freno nada tan novedoso aquí pero ok no está tan mal en cuestión de paleta oficial así que este auto yo lo dejaría aquí en god este auto se queda aquí en god porque este auto te va a venir muy bien para multijugador o sea literalmente este auto es muy bueno en multijugador clásico a lo mejor en series de rebufo ese te puede quedar un poquito corto pero si lo sabes controlar y sabes mantener esa velocidad máxima creo que si podrías ganar bastantes carreras en contra de otros autos que tienen mayor velocidad que este pero yo lo dejaría aquí en god porque si para mí si es bastante bueno y también el diseño me encanta ese diseño de los dos helices sprint el siguiente auto el lamborghini countage 25 aniversario que bueno aquí en cuestión de estadísticas 299 de velocidad máxima aceleración de 65 manejo de 49 y eficiencia de nitro de 25 que uy esa eficiencia de nitro si sufre bastante pero en paleta de colores oficiales si es bastante amplia la verdad no sé hasta me sorprende porque creo este apartado yo nunca la había visto y eso que es uno de mis autos favoritos y a segunda estrella consigues la paleta personalizable también el auto cuenta con las pistas de fibra de carbono también te permite pintar los reines y las pistas de freno que eso tampoco no es tan novedoso pero el diseño wey o sea el diseño a mí me encanta este auto la verdad para mí se me hace uno de los lamborghinis más hermosos que se pudieron haber hecho en la vida así que este auto yo lo dejaría aquí en pasable o sea no es tan bueno para multijugador de momento porque bueno yo lo tengo a segunda estrella pero si lo tuviera a la cuarta estrella yo lo dejaría aquí si fuera cuarta estrella pero como lo tengo a segunda lo tengo que dejar aquí lamentablemente junto al Camaro que también es uno de mis autos favoritos en la vida real pero tampoco no está tan mal ¿sabes? o sea tampoco es un auto tan meh y mucho menos no es un auto horrible ¿sabes? pero pasable ok está bastante bien el Ford Shelby GT350R un auto que ya tiene bastante tiempo que no lo utilizo en el multijugador y la verdad debería utilizarlo un poquito más porque si se comporta bastante bien en cuestión de velocidad máxima 299 aceleración de 74 manejo de 58 y eficiencia de nitro de 52 que la eficiencia de nitro se puede quedar un poquito corto el manejo puede ser un poquito pesado pero es un muscle car o sea ¿qué esperabas? pero pasando a colores oficiales una paleta de colores bastante amplia que eso es bastante bueno a segunda estrella paleta personalizable en el auto cuenta con las pinzas de fibra de carbono y también te permite pintar los rines y las pinzas de freno que no es tan mal pero ok cualquier auto de asfalneve creo que la mayoría los tiene así que este Ford Shelby yo lo dejaría aquí en pasable o sea no es un auto meh para mí o sea si es un auto que si se comporta bastante bien en multijugador pero tampoco no llega a este nivel de ser muy bueno o ser un auto god este auto la verdad para mí no me agrada tanto no tengo muy buenos recuerdos con este auto el Porsche 911 Targa 4S velocidad máxima si es bastante buena 315 de velocidad máxima pero aceleración de 74 si es bastante malo el manejo uff es un manejo horrible o sea 40 es horrible este manejo y eficiencia de nitro de 36 la verdad o sea no tengo muy buenos recuerdos con este auto en el multijugador o en eventos diarios que es ahí donde lo utilicé un poquito más pero en paleta de colores oficial es bastante amplia que eso hasta me sorprende pero también cuenta con la paleta de colores personalizable que eso no está nada mal el auto cuenta con las piezas de fibra de carbono que eso lo tiene cualquier auto de Asphalt 9 o bueno en su mayoría y también te deja pintar los rines y las pinzas de freno que solamente necesito hacer una carrera en multijugador solamente una carrera y ya lo tengo porque no lo he hecho y también este auto es descapotable que tiene esta hermosa animación que tienen los autos aquí en Asphalt 9 y es increíble ver esa animación o sea está muy bien detallada la verdad un muy buen trabajo de parte de los chicos de Asphalt 9 pero como les digo yo no tengo muy buenos recuerdos con este auto tampoco no es un auto horrible pero tampoco para mí no es un auto pasable yo lo dejaría en un me porque el manejo si es bastante horrible o sea tienes que saber controlarlo pero les digo yo no tengo muy buenos recuerdos con este auto la verdad me tardé muchísimo en desbloquearlo en subirlo de estrellas o sea no fue muy agradable con este auto la verdad así que yo lo dejaría en un me el Lotus Emira que este auto la verdad para mí en cuestión de diseño se me hace uno muy bonito tiene una velocidad máxima de 301 que si es bastante buena y eso que lo tengo a tercera estrella ahora imagínate a la cuarta estrella se iría muy bien la verdad con este auto aceleración de 66 manejo de 51 y eficiencia de nitro de 45 nada tan destacable por esta parte pero en personalización pasemos a su paleta de colores oficiales que no es tan amplia pero tampoco no está limitada a un solo color así que yo creo que está bastante bien pero a segunda estrella consigues la paleta personalizable el auto cuenta con las piezas de fibra de carbono y también te permite pintar los rines así que este auto yo lo dejaría aquí en pasable no es tan bueno pero tampoco no es un auto mea o sea no es un auto que pase desapercibido en cuestión de su diseño porque vean ese diseño es increíble el diseño del Lotus Emira el Braga R1 un auto que se asemeja muchísimo a la Fórmula 1 o a Fórmula E o a Fórmula 2 algo así no sé qué tipo de auto esté basado esto no sé si es un Fórmula 1 o Fórmula 2 algo así no sé es algo parecido pero velocidad máxima 273 aceleración de 79 que imagínate lo tengo a segunda estrella ahora su última estrella uff este auto va a ir bastante bien manejo de 50 y eficiencia de nitro de 47 si acaso lo más pobre que se podría decir de este auto sería su velocidad máxima y el manejo si igual se podría quedar un poquito corto pero lo más destacable y eso por así decirlo sería la aceleración pero en paleta de colores oficiales está limitada a solamente 3 colores que eso la verdad no me gusta bastante pero a segunda estrella consigues la paleta personalizable el auto cuenta con piezas de fibra de carbono también te permite pintar los rines y las pinzas de freno como la mayoría de los autos así que este auto yo lo dejaría en un me o sea no es horrible pero como lo tengo a segunda estrella pues tampoco no es que lo pueda utilizar bastante en el multijugador pero si lo tuviera a su cuarta estrella yo lo dejaría aquí en pasable y eso más o menos porque también debería de probarlo en cuestión de su manejo porque tampoco no sé si es un auto tan pesado tan ligerito la verdad no lo he probado muchísimo pero yo lo dejaría aquí en un me de momento el Jineta G60 un auto con una velocidad máxima de 290 que yo creo que no está tan mal aceleración de 70 que bueno ahí se puede quedar un poquito corto manejo de 73 que el manejo si es bastante bueno y eficiencia de nitro de 61 que no está tan mal pero ok está en ese nivel de ok sabes pero en paleta de colores oficiales yo creo que no está tan limitado o sea yo creo que es una paleta de colores bastante amplia pero también cuentas con la paleta personalizable a segunda estrella también te permite ponerle las piezas de fibra de carbono que bueno eso tampoco no es novedad y te permite pintar los reines y las piezas de freno que eso porque todavía no tengo la mayoría de estas piezas pero el diseño la verdad para mí no se me hace un auto horrible se me hace un auto bastante curioso por así decirlo así como el lotus el ice spring se me hace un auto muy similar a ese así que este yo lo dejaría aquí en otro me solamente por las estadísticas nada más porque si tuviera un manejo un poquito mejor o una aceleración un poquito más superior sabes si pudiera llegar a los 82 de aceleración yo lo pondría aquí en muy bueno pero yo lo dejaría aquí en me porque tampoco no es un auto que yo utilice bastante sabes así que yo lo dejaría ahí el Renault Tresor que este auto en cuestión del diseño ya te roba la mirada y más si tienes el vinilo animado porque el vinilo animado aquí en Asphalt 9 se ve increíble y yo creo que le queda muy bien a este auto pero bueno velocidad máxima 280 aceleración de 64 manejo 42 nitro 41 que el auto no lo tengo desbloqueado de momento me gustaría sí pero la verdad es que no me he esforzado muchísimo en el showroom que creo que es ahí donde se puede conseguir ¿verdad? ah sí se puede desbloquear aquí pero ¿por qué no me deja? ah necesito el Honda Civic ah esto no lo había visto men esto no lo había visto así que en personalización la verdad no tengo ni idea cómo sea la personalización de este auto pero ya el diseño la verdad es que ya llama bastante la atención así que este auto yo lo dejaría aquí en otro me de momento ¿sabes? de momento porque hasta cuando lo desbloqué creo que sí podría llegar a este nivel de pasable pero de momento como no lo tengo no me acuerdo muchísimo de cómo se comporta en cuestión de manejo velocidad máxima no me acuerdo muchísimo yo lo dejaría en este apartado de me el Nissan 370Z Neon Edition un auto que salió de la versión de Asphalt 9 China que vean ese diseño ya solamente falta que añadan el Lycan creo que igual hay un Lycan en la versión china de Asphalt 9 que es igual más o menos como este diseño así de tipo Neon yo creo que quedaría muy bien en la versión global pero quién sabe si lo vayan a añadir a esta versión pero velocidad máxima 266 que hay que recordar que este auto también cuenta con la mecánica de Nitro Azul también hay que recalcar para eso aceleración de 74 manejo de 73 y Nitro de 58 este auto se pudo conseguir en el anterior sindicato que bueno yo creo que la mayoría lo tiene a tercera estrella o si no a la cuarta estrella porque también tenías esa posibilidad de subir a la cuarta pero en personalización se queda pobre porque solamente si este color estaría chingón que lo pudieras cambiar solamente de color ¿sabes? o sea unos colores ahí un rojo un verde ¿sabes? quedaría muy bien pero un azul ok está limitado en personalización pero el diseño yo creo que queda muy bien con este tipo de autos así que este yo lo dejaría aquí en pasable de momento porque como no lo tengo en la cuarta estrella tampoco no lo utilizo mucho en el multijugador así que yo lo dejaría en este apartado de pasable el Honda Civic Type R que este auto la verdad en diseño es un auto muy pero muy hermoso porque cuando lo ves en la vida real te apuesto que si lo volteas a ver o sea es un auto que no puedes pasar desapercibido pero bueno velocidad máxima 279 aceleración 76 manejo 53 y nitro de 49 nada tan destacable en este apartado y eso que lo tengo a la tercera estrella pero bueno en paleta de colores oficiales es una paleta de colores no tan amplia pero no está tan limitada a un solo color así que yo creo que eso está bastante bien pero a segunda estrella paleta de colores personalizable que eso está muy bien el auto cuenta con las pinzas de fibra de carbono que bueno esto no es ninguna novedad y también te permite pintar los rines y las pinzas de freno y solamente necesitas hacer una carrera a pesar de que este auto no lo tengo a su máximo de estrellas yo lo dejo aquí la verdad impasable o sea no es un auto tan malo siempre y cuando tú lo tengas a su máximo de estrellas pero como yo lo tengo a tercera y la verdad el diseño es que si llama muchísimo la atención yo lo dejaría en este apartado de pasable el siguiente auto el Porsche Taycan Turbo ese que es de auto la verdad mucha gente lo utiliza en el multijugador siempre y cuando lo tengas a su última de estrellas porque si lo tienes a segunda estrella como yo la verdad es que no te lo recomiendo meterlo a multijugador pero bueno 264 velocidad máxima aceleración 76 manejo 57 y eficiencia de nitro de 42 de por si un Porsche ya llama la atención ya que este auto es uno eléctrico bueno este si llama muchísimo la atención y vean ese diseño del vinilo o sea ese vinilo uff es increíble la verdad me encanta ese vinilo pero en personalización bueno tiene una paleta de colores bastante amplia la verdad es increíble el nivel de colores que tiene pero a segunda estrella paleta de colores personalizable el auto cuenta con distintos vinilos o sea no solamente uno sino 6 vinilos diferentes que vean estos vinilos que yo creo que hay varios que si llama la atención este vinilo la verdad si llama muchísimo la atención ese también la verdad ese también es uno que dices wey también está bastante bien la verdad este vinilo no me llama muchísimo la atención pero la verdad el nivel de vinilos que tiene si es bastante amplio también el auto cuenta con las pinzas de fibra de carbono también te permite pintar los rines y las pinzas de freno como cualquier otro auto en Asphalt 9 así que este auto yo lo dejo aquí en pasable si lo tuviera a la cuarta estrella lo dejaría aquí en god o en muy bueno o sea estaría entre estos dos pero como lo tengo a segunda estrella yo lo dejo aquí en pasable así que de ahí no pasa de momento cuando lo consiga a la cuarta estrella tengan por seguro que si se hubiera de puesto y pasemos con uno de los mejores autos en cuestión de velocidad máxima para clase D el TVR Griffin que bueno velocidad máxima 338 es una velocidad máxima muy pero muy alta para ser un auto de clase D pero la aceleración eso es lo que le resta bastantes puntos porque bueno aceleración 69.05 es una aceleración bastante baja en manejo este si es un auto bastante pesado en el cual si tienes que practicar muchísimo pero muchísimo para controlar muy bien este auto y la eficiencia de nitro también tienes que saber administrar muy bien esa botella de nitro porque te juro que este auto en esa botella de nitro no dura nada pero el diseño wey de por si los TVR ya son diseños que dices ya llama la atención pero pasando con la personalización bueno este auto cuenta con una paleta de colores bastante amplia que yo creo que este color si llama muchísimo la atención o sea esta combinación o sea si te roba esa mirada sabes o sea si este auto con este color si roba las miradas y después imagínate si este auto tuviera piezas de carrocería extra uff de por si este auto ya es hermoso con las piezas de carrocería estaría god la verdad estaría god este auto pero también este auto cuenta con la paleta de colores personalizable también cuenta con las piezas de fibra de carbono también te permite pintar los rines y las piezas de freno como la mayoría de los autos en Asphalt 9 así que este auto la verdad yo lo dejo aquí en god y eso solamente por la velocidad máxima y por la paleta de colores que tiene sabes sobre todo por ese color que les mostré yo creo que este auto si se merece estar aquí en god o sea realmente se lo merece por velocidad máxima por el diseño que el auto de por si es muy hermoso así que lo único que le hace falta para hacer todavía un poquito más god son piezas de carrocería extra pero nada más es lo único que le hace falta el Bentley continental GT3 este auto que cuando salió literalmente este auto fue un barco con ruedas o sea este auto era un auto muy pero muy pesado que cada vez que tú hacías un derrape el auto se pegaba a la pared como si fuera un imán o sea se pegaba a la pared no había manera de despegarlo a menos de que te derribaran o hicieras algo ahí al respecto porque el auto se pegaba a la pared y no salías de ahí tan fácilmente pero velocidad máxima 292 aceleración de 69.90 manejo de 58.14 y eficiencia de nitro de 28 que la eficiencia de nitro no es tan destacable pero solamente porque lo tengo a segunda estrella ahora si lo tuviera la cuarta estrella yo creo que estaría más destacable aún pero el diseño vean ese diseño la verdad a mí me encanta este auto y eso que a mí no me gustan tanto los Bentley sabes o sea en cuestión de los Bentley yo tengo un conflicto ahí pero este que contiene tal GT3 este es uno de esos pocos que sí me llaman la atención así que este auto yo lo dejo aquí en pasable y eso solamente porque me llamó la atención en cuestión del diseño ya en cuestión de estadísticas personalización la verdad eso no he visto mucho pero la verdad yo lo considero un auto bastante pasable o estaría estaría entre estos dos sabes o sea estaría aquí ya a punto de pasar acá sabes o sea estaría o acá a punto de estar acá o sea es un poco raro sabes o sea es un poco raro pero yo lo dejaría entre aquí y aquí o sea no vamos a dejarlo ahí en pasable creo que sí espero no arrepentirme de esto el Mazda Fury un auto que literalmente en sus pruebas si no me equivoco se incendió y solamente había un auto de este tipo o sea solamente hubo uno el cual se incendió lamentablemente se perdió el auto y no creo que lo vuelvan a hacer o creo que sí la verdad no estoy tan informado sobre este auto pero aquí en Asphalt 9 velocidad máxima 305 aceleración 80 que es bastante buena la aceleración manejo de 57 que sí es un auto un poquito pesadito de llevar y eficiencia de nitro de 49 que hay que administrar muy bien esa botella de nitro pero en paleta de colores oficiales está limitado a un solo color pero tienes la opción de personalizarlo a segunda estrella que eso está bastante bien el auto cuenta con pinzas de fibra de carbono también te permite pintar los rines y las pinzas de freno como cualquier otro auto pero este auto vean el diseño o sea es un diseño que también llama muchísimo la atención o sea y sobre todo esta parte de atrás vean eso o sea llama muchísimo la atención este auto no lo puedes pasar desapercibido así que es increíble este Mazda es hermosísimo así que este auto en mi opinión yo lo dejo aquí y eso solamente porque se pudo conseguir de una manera muy fácil en su sindicato que creo que fue el sindicato del Rimac si no me equivoco y en ese mismo sindicato yo lo pude subir a su última estrella y dejarlo dorado así que vean cómo era la diferencia hace cuánto fue hace como 3 años 4 años no me acuerdo a comparación de ahora o sea ahora es más complicado conseguir los autos de sindicato pero lo puede conseguir dorado y es hermosísimo este Mazda Fury el Chevrolet Corvette C7.R un Mazda Fury 2.0 solamente este Corvette es un poquito bufeado a comparación del Mazda Fury a veces solamente son poquitos puntos de diferencia pero la diferencia más notoria y yo creo que la mayoría compara es que este auto ya es de 5 estrellas y el Mazda Fury es de 4 estrellas así que es más fácil conseguir el Mazda Fury que el C7.R más o menos porque el C7.R ya ha tenido varias casas de llave y el Mazda Fury creo que lo puedes conseguir en la tienda de leyenda por las fichas rojas si no me equivoco creo que ahí déjenme en la caja de comentarios porque la verdad no sé cómo conseguir este auto de momento pero velocidad máxima bueno más o menos como el Mazda Fury pero este tiene 307 si no me equivoco de velocidad máxima aceleración ahora mismo 72 porque lo tengo a segunda estrella manejo de 36 y nitro de 38 el diseño la verdad los Corvettes a mí me llaman muchísimo la atención y sobre todo este diseño vean esto hay todos los patrocinadores hay todo esto la verdad es algo que me llama muchísimo la atención de este tipo de autos así que el Corvette C7.R yo lo dejaría aquí entrepasable y muy bueno o sea yo lo dejaría aquí entre estos dos porque no llega a God porque es muy similar al Mazda Fury así que ¿dónde lo pongo? es una decisión un poco complicada creo que vamos a dejarlo aquí en muy bueno si lo tuviera su última estrella creo que igual lo pondría de esta manera Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo que este auto este sí te llama muchísimo la atención vean ese Lamborghini Huracán es hermosísimo este huracán pero velocidad máxima ahí sí se queda bastante corto 293 de velocidad máxima y eso porque lo tengo a segunda estrella aceleración de 75 manejo 51 y Nitro de 37 que el manejo este auto sí es un poquito complicado de llevar pero también hay que saber controlarlo y la eficiencia de Nitro hay que saber administrarla pero en paleta de colores oficiales la verdad sí me sorprende bastante que tenga bastantes colores no es tan amplio pero ok tampoco no están limitados los colores de este Lamborghini pero también a segunda estrella paleta de colores personalizable el auto también cuenta con su vinilo el cual solamente es un número es lo único que añade un número y ya está que se pudo obtener en su Grand Prix el auto también cuenta con las pinzas de fibra de carbono y también te permite pintar los reinets y las pinzas de freno como la mayoría de autos en Asphalt 9 así que yo este Lamborghini Huracán yo lo pondría aquí en pasable creo que no lo pongo en muy bueno porque la velocidad máxima así se queda bastante corta la verdad pero ya el diseño yo creo que si lo salva bastante porque si tuviera un diseño más horrible o no fuera un Lamborghini creo que yo lo pondría aquí en un auto pero creo que si es un auto pasable de momento el Volkswagen Electric R este auto que se puede conseguir actualmente en la tienda del Clash que aquí yo lo puedo subir a segunda estrella pero de momento no lo subo porque quiero desbloquear esa llave o sea quiero conseguir esa llave lo necesito este auto con esa llave pero velocidad máxima 272 de momento pero tampoco no es tan destacable aceleración de 83 que esa aceleración es muy buena pero le quita puntos por la velocidad máxima tan baja que tiene manejo de 40 y eficiencia de nitro de 53 que la eficiencia de nitro creo que si es un apartado bastante bueno el manejo ese si es un poquito complicado porque al momento cuando salió este auto este auto si se bugueaba muchísimo en las pistas en el auto hacía cosas raras en las pistas o sea no era un auto bastante bugueado en su momento pero como el auto no lo tengo todavía y no puedo ver en cuestión de personalización yo lo pondría en un me de momento pero si lo tuviera ya desbloqueado y lo tuviera a su quinta estrella yo creo que si llega a esta parte de muy bueno o un poquito agot sabes entre estos dos apartados pero de momento se queda aquí en me y ya pasando casi con los últimos autos estamos con el Gleken House 004C un auto que ya tuvo su oportunidad de desbloquearse en varias ocasiones creo que han sido como unas dos o tres veces si no me equivoco de todas formas dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios velocidad máxima de 298 aceleración de 70 manejo de 40 y eficiencia de nitro de 36 que nada tan destacable de momento pero el auto tampoco no puedo ver la personalización porque no lo tengo de momento pero si quiero obtenerlo espero obtenerlo algún día pero tampoco no es mi meta así que este auto igual como el Volkswagen se queda aquí en este apartado de me pero si lo tuviera desbloqueado yo creo que sin problemas estaría aquí o acá en uno de estos dos apartados estaría sin problemas pero como no lo tengo yo lo dejo aquí y ya estamos con el último de la lista que sería este Ford Mustang Mach-E 1400 que este auto yo lo pude probar en su momento y fue un auto muy pero muy pesado o sea no me gustó el manejo por esa parte yo puedo decir que ahí se queda con puntos negativos velocidad máxima tampoco no es nada tan destacable la aceleración ese yo creo que si es un apartado fuerte pero entre comillas porque si le quita puntos por la velocidad máxima tan baja que tiene y una eficiencia de nitro que creo que la eficiencia de nitro es una muy buena pero tampoco no llega a ser algo tan sorprendente y bueno no vemos la personalización porque bueno ya saben no tengo este auto de momento espero que algún día vuelva a salir otra casa de llave de este auto porque yo creo que si a varios les vendría bastante bien subirlo de estrellas este auto pero de momento yo lo dejo aquí en un me o sea no lo dejo en un horrible porque tampoco no llega a ese nivel pero si lo tuviera desbloqueado yo creo que lo dejaría aquí solamente por tenerlo desbloqueado y tenerlo a Max lo dejaría aquí pero si lo tuviera desbloqueado y solamente a una estrella o a segunda estrella lo dejaría aquí pero de momento se queda aquí y así es como termina nuestra tier list de Asphalt 9 de autos de clase de así que si les gustó este video por favor chicos dejen un like apoyar este video con un like y también suscríbanse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video por favor chicos apoyar este video para hacer la segunda parte con los autos de clase C que yo creo que a bastantes les va a gustar y también darles las gracias a Arceox por seguir siendo patrocinador de este canal te lo agradezco un montón bro y si tú también te quieres convertir en patrocinador del canal y aparecer en los videos bueno el botón de unir se sale al lado del botón de suscribirse o si no te dejo un link aquí abajo en la descripción que te enviará esa parte de convertirte en patrocinador del canal ya sea nivel 1 o nivel 2 y perdón chicos si este video quedó bastante largo pero la verdad es que son bastantes autos ahora imagínense cuando haga la tier list de clase B o de clase S que si hay bastantes autos en esas dos clases así que ese video va a durar muchísimo más que este que este video ni siquiera sé cuánto dura pero bueno ya sin nada más que decir yo me despido yo soy Brian771 y nos estaríamos viendo en un próximo video o el día de mañana que estaré en stream si es que estás viendo este video el día que se subió adiós o el día de mañana y nos vemos y nos vemos